Ella es ucraniana y desde muy joven estuvo involucrada en el teonismo. Era esposa de George Morris Meyerson y bueno, gracias a él, de alguna manera logró ser primera ministra del Estado de Israel y fue pues de la cofundadora del Estado de Israel. Justamente en estos momentos críticos, con violencias a todos los en Israel, a todos los de Gaza. Con mucho esta fotografía, siempre me gusta mucho trabajar con sus preferencias y jugar y empalmar con sus sentencias de ese medio. Este paralelismo de esa mujer, con ese pensamiento y de repente como esta obra fue alegre, muy infantil, de alguna manera. Estuvieron contando borreños. En este caso, el borreño es muy característico de Israel. Esta pieza es de Velázquez Canismanés, un pintor que su característica es portarse a su oveja. A pesar de que el borreño fue un poco más reconocida que hizo toda fecha de su corona, también llegó al poder gracias a un hombre. ¡Gracias!